Señor Jesús, hoy queremos agradecerte por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ella Hemos sido salvados y somos preservados de todo lo mal Gracias Señor, gracias porque tú estás entre nosotros Señor Gracias porque nos permites dedicarte cada oración y cada momento a través de Radio Natividad Hoy queremos en este sexto día de la novena, exaltar el poder de tu preciosísima sangre a través de esta novena Por eso Señor, queremos puestos de rodillas y delante de tu imagen Decirte, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Rico en misericordias y piedades Que para darnos la más realzada prueba de tu ardiente caridad e infinito amor hacia nosotros Derramaste todo el inestimable licor de tu preciosísima sangre en tanto grado Que después de haber expirado en la cruz para nuestros remedios Quisiste que aquella crueldanza te sacase la poca que había quedado en tu ya difunto cuerpo Todo a fin de que conociésemos los hombres el infinito amor con que solicitas nuestra salvación Pero, oh Jesús mío, ¿qué es lo que encuentras en los mismos hombres en recompensa de tanto amor? Ingratitudes, ofensas, pecados y transgresiones de tu suave y santa ley Esto es verdad y ojalá no lo fuera Ya lo confieso, mi Dios, delante del cielo y de la tierra Ingratamente te he agraviado, te he ofendido Con el mismo y con el continuo quebrantamiento de tus santos mandamientos Pero si lo que quieres de mí y de todo pecador Es que se convierta a ti y viva eternamente Heme aquí arrepentido de lo íntimo de mi corazón Bésame, mi Jesús, de haberte ofendido Quisiera morir a la fuerza del dolor de haber pecado Perdóname, mi Jesús, que yo te doy palabras de ser en lo adelante Ayudado de tu divina gracia Muy otro de lo que hasta aquí he sido No se malogra en mí tanta sangre derramada En este rico tesoro de tu sangre Preciosísima, pongo toda mi esperanza Para alcanzar el perdón de tantas ofensas Misericordia, Señor Ten misericordia de mí Por tu preciosísima sangre Amén Oración al Padre eterno Oh Padre eterno Y Dios de todos los consuelos Atended benigno Y oíd misericordioso los clamores Que desde la tierra os envía La derramada sangre de vuestro unigénito Hijo Vertida toda en beneficio De sus hermanos los hombres Para reconciliarlos con vuestra divina majestad Y satisfacer por ellos Sobreabundantemente la deuda de sus culpas y pecados Que tanto irritan vuestra divina justicia Por amor a Él Perdónanos, misericordiosísimo Padre Y derramad sobre nosotros Vuestras paternales bendiciones Concediéndonos eficaces auxilios Para detestar las culpas Y amaros y serviros En todo discurso de nuestra vida Y otorgarnos benigno Con tu preciosísima sangre Lo que en esta novena solicitamos Si es conforme A vuestro divino beneplácito Y si no lo es Conformar nuestra voluntad con la vuestra Para que agradándoos En todo y en nada ofendíos Os sirvamos fielmente hasta la muerte Y después de ella Os gocemos en la gloria Por los siglos De los siglos Amén Y llegamos al sexto día De esta novena Y meditamos la coronación de espinas Contempla alma mía Como pasada aquella cruel carnicería De los despiadados azotes Con que atormentaron A tu dulcísimo Jesús Le previenen Otro crudelísimo martirio Que fue el de la coronación de espinas Y para esto Considera que formaron La corona de juncos marinos Sobremanera gruesos Haciéndola en forma de casquete Y dejándola maliciosamente estrecha De modo que entrara En la divina cabeza Sumamente forzada Para causarle mayor dolor y tormento En efecto Acabada la inhumana corona Se la trajeron Y con mucha irrisión y mofa Hincándole la rodilla por burla Y tratándole como afátuo Se la ponen Sobre su sagrada cabeza Y luego cogiendo Unas horquillas de palo La fueron encajando A fuerza de golpes Con tal fiereza Que le pasaron las espinas El cráneo Hasta llegar a sus divinos ojos Comenzando a derramar Arroyos de sangre Por los cabellos Y todo el soberano rostro Entrándose por los ojos Y boca Santísima En tanta abundancia Que quedó Según Santa Brígida La divina cabeza Como si la hubieran metido En una tina de sangre Medita ahora Alma Que atendiendo tu maltrato Jesús A su preciosísima sangre Derramada por la tierra Les oye seguir hablando Con ella Oh tierra Ya santificada Con mi sangre No la encubras Ni la tapes Para que ya El hombre No haga servicios Ni obras En que pueda Poner su confianza Para alegar Delante De mi Padre eterno Y así quedando Esta mi sangre Descubierta Y patente Confíe en ella Y se la presente A mi Padre Pues basta Para satisfacerle Cuantas veces Se le ofendiere Si arrepentido Se vale de ella No sepultes Ni ahogues Sus súplicas Para que si las voces Del hombre Fueren tibias Y no merecieren Que mi Padre Las oiga Alcance por esta Mi derramada Sangre Y méritos Lo que por sus obras Desmerece Con estos sentimientos Santos Anímate Alma mía Y acógete Llena De confianza A esta Preciosísima Sangre Presentándose Al Padre eterno Para alcanzar Perdón De tus culpas Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A de venir a juzgar A vivos Y a muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oración para el día sexto Oh atormentado Y afligido Jesús De mi vida Que no contento Con haber sufrido El inhumano tormento De los azotes Derramando En aquella helada columna Arroyos De tu preciosísima sangre Quisiste sufrir El inexplicable martirio De ser coronado De agudas Y penetrantes espinas Con las que te atravesaron Tu divina cabeza Pasando sus agudas puntas Hasta lastimar Los hermosos luceros De tus ojos Y corriendo Por todo tu venerable rostro A tanta abundancia De sangre Que corrió Por todo tu cuerpo Y cuerpo Santísimo Todo a fin De manifestarme Lo excesivo De tu amor Y lo ardiente De tu caridad Y el deseo Que tienes De mi Salvación Haz pues Jesús De mi vida Que conociendo El inmenso beneficio Que tan liberal Que tan liberal Me haces Con este Abudantísimo Riego De tu sagrada Sangre Sepa Aprovecharme De ella Para poner Los proporcionados Son medios Para asegurar Mi salvación Mi salvación Y no permítase Con la reincidencia Y repetición De mis culpas Me haga indigno De los celestiales Tesoros Que con ella Pretendes Darme Sino Sino que Apreciándola Y venerándola Como es debido Fructifiquen En mi alma Obras heroicas Y propias De un cristiano Para que Con ellas Unidas A esta Tu derramada Sangre Merezca En esta vida La gracia Final Para pasar A alabarte Y gozarte En la eterna Gloria Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Oración Final A la Santísima Virgen Oh Purísima Virgen María Dignísima Madre De mi Señor Jesucristo Dígnate Señora mía De ofrecer Al Eterno Padre La preciosísima Sangre Que tú Suministraste A tu Santísimo Hijo En la Encarnación Para que Derramándola Toda Por redimirnos Nos abriese Las puertas Del paraíso Que el pecado Tenía Cerradas Y Alcánzanos De su majestad Amor A la virtud Y aborreciendo Al pecado Y lo que En esta novena Pedimos Si es De su divino Beneplácito Juntamente Te pedimos Por todos Los enfermos Señor Para que Seas tú Pasando Señor Sanando Y liberando A todos Los enfermos De esta Pandemia Y de tantas Enfermedades Te pedimos Por la exaltación De la Santa Fe Católica La destrucción De las herejías Vicios Y pecados Mortales La perpetua Paz Entre las Naciones Entre Venezuela Y el mundo entero La conversión De los pecadores La libertad De los cautivos El descanso De las benditas Almas Del purgatorio Y finalmente La perseverancia En gracia De los justos Para que Aprovechándonos Todos De este Infinito Tesoro De la derramada Sangre De tu Santísimo Hijo Acabemos Nuestra Mortal Vida En su Divina Gracia Para gozarle En su Gloria Por todos Los siglos De los siglos Amén La preciosísima Sangre De Jesús Nos favorezca En la vida Y en la muerte Amén Feliz y bendita Bendita noche Noche para todos Estuvimos Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Los dejamos Con la Santa Eucaristía Para que No se retiren Y no dejen De sintonizar A Radio Natividad Feliz y bendita Bendita noche Para todos Bendita noche ¡Gracias!